Y yo me quiero sentar, en aquel tronco que veo, y no lo puedo negar, tanto se lo voy para Macané, me ha vuelto muy para Mayané. En el marco del aniversario número 230 de la ciudad de Linares, este sábado se presentó en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto, la agrupación Buena Vista Social Club El Legado. El público cantó y bailó con los temas de la icónica barra. Estamos muy agradecidos de la invitación en estos 230 años de esta hermosa ciudad de Linares, y bueno, con este público maravilloso que la primera vez nos recibió con mucho cariño, y que se siente la cultura, se siente que es una ciudad llena de vida, llena de cosas lindas, así que, ¡vamos Linares, vamos a gozar! Y también queremos aprovechar esta instancia, gracias a ustedes por la acogida, gracias a don Mario Mesa acá, que también nos dio esta oportunidad. Y este miércoles 22 de mayo a las 19 horas, en el Teatro Municipal, la comedia Historias de Maltrimonio, para reírse de buena gana. El próximo miércoles 22 de mayo a las 7 de la tarde, nos vamos a estar presentando con nuestra obra Historias de Maltrimonio, una comedia para reír hasta las lágrimas, no se la pueden perder. Los y las esperamos en el Teatro Municipal, por supuesto, de Linares. ¡Nos vemos! Con una comedia maravillosa que lleva 7 años de éxito, que se llama Historias de Maltrimonio. No falten porque se van a reír de verdad hasta las lágrimas. La entrada es gratuita. Tradicionalmente, el 21 de mayo, se realiza un desfile cívico-militar, pero esta vez será sin estudiantes. Mañana, martes 21 de mayo, como todos los años, se conmemora el combate naval de Iquique y las glorias navales, razón por la cual sí o sí se efectuará el desfile militar. Sin embargo, dada la cantidad de contagios, la influencia tipo A, particularmente respecto de los menores, en la etapa preescolar, hemos decidido que todos los niños de los establecimientos educacionales, para no exponerlos a las bajas temperaturas al frío, no sean partícipes de este desfile. Lo hacemos para cuidar la salud, particularmente de nuestros niños y niñas. Aún quedan varias actividades con motivo del aniversario de Linares, en las cuales usted puede participar.